El día de ayer, la parrilla celebró 40 años de tradición, servicio y gastronomía, convirtiéndose en un referente del centro de nuestra ciudad, siendo visitado por miles de cancuneses y turistas cada año. La parrilla abrió sus puertas por primera vez en 1975. Desde sus inicios, se destacó por su buen servicio, atención y por supuesto la comida típica mexicana. El éxito de este restaurante se debe a que sus platillos y recetas tradicionales, que conjugadas con el arte, el tequila y la música de Marechi, generan en sus clientes una expectativa única y 100% mexicana. El dueño y fundador, Gabriel Perfil y Vega, comentó que es un orgullo haber nacido a la par de Cancún, así como una gran satisfacción haber llegado a los 40 años, ya que son pocas las empresas de nuestra ciudad que cuentan con tal trayectoria. La parrilla es un restaurante estandarte para Cancún, durante muchos años todo el mundo venía aquí, y a los primeros años de Cancún aquí nos reuníamos todos los que vimos, empezamos a llegar a trabajar a este medio de puerto, y afortunadamente aquí seguimos, y por tanto esfuerzo y todo, y por la creación de varias empresas, hemos crecido toda la perísula y la cantidad. Actualmente la cadena de la restaurantera da trabajo a más de 400 cancuneses en sus 10 distintas sucursales. Para finalizar, el señor Perfil y Vega realizó una cordial invitación para que acudas a cualquiera de las sucursales de la parrilla, donde encontrarás un lugar agradable, donde puedes pasar un buen rato, y por supuesto deleitar tus paladares con la famosa parrillada. ¡Gracias!